El reporte preliminar de Protección Civil, ¿cómo estamos? Bueno, le comento, como usted sabe, el sismo se sustituyó a las 6.23 de la mañana, un sismo de 6.6 grados allá en el estado de Chiapas, muy cerca de Tapachula, 35 kilómetros, que se pudo percibir en todo el estado de Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla, la Ciudad de México y parte de Guerrero. Le comento que nuestro reporte preliminar que tenemos y que hemos venido haciendo en seguimiento con las unidades municipales a través de nuestro número de emergencia, el 0.66 y nuestra línea directa, no hemos recibido ninguna llamada de algún factor de riesgo para la población. Aún así, continuamos en estos momentos dándole seguimiento a algún daño a las instalaciones vitales. Nos decían que en Huimaguillo se había sentido más fuerte, que también están haciendo recorrido las autoridades de Pemex, las autoridades de Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué reporte tiene con ellos específicamente, Capitán Méndez Landero? Sí, le comento que nosotros establecimos ya contacto con las instalaciones estratégicas y ellos comentan que hasta el momento no se tiene algún reporte de daño. Nosotros le damos especial seguimiento a la CFE por el sistema de las presas, que hayan podido tener algún deterioro, pero hasta el momento no tenemos ningún reporte de afectación. ¿Puentes, carreteras, comunicaciones, Méndez? No, 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 hasta este momento no tenemos ningún reporte. Ya nosotros establecimos la comunicación vía telefónica con las unidades municipales. Ya les enviamos un alertamiento escrito solicitándoles la brevedad, nos emitan el reporte. Nosotros, como sistema estatal de protección civil, desplegamos nuestras unidades, las unidades también que se encuentran adheridas al centro de comunicaciones. Nos apoyamos en las unidades de seguridad pública, que son muchas, y hasta este momento no hay ningún reporte de afectación. Hasta el momento. Afortunadamente. Capitán, una pregunta. Aquí en Tabasco no tenemos esta cultura de los sismos. ¿Qué tienen pensado hacer al respecto? Bueno, es importante darle mayor difusión a los protocolos. Creo que tendremos que hacer más difusión en cuanto a los protocolos y trabajar principalmente con las escuelas, que son muy importantes saber qué hacer en caso de un sismo, como lo es de inmediato tratar de cerrar nuestro sistema de gas, bajar nuestro interruptor, alejarnos de los lugares donde haya cristales y resguardarnos en un lugar seguro. Son cosas muy básicas, pero que a veces desconocemos cuál es el proceder.